En internet, el lugar de todos los tiempos, el lugar donde la gente viene a quejarse de absolutamente todo, cuando puede, como puede y donde quiere, tenemos que Fortnite llegó su nueva actualización, nueva temporada, el nuevo mapa, nuevos ítems, nuevas cosas. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de que llegó, como pueden ver que está pasando en el video, muchos usuarios se están quejando de que la nueva actualización de Fortnite trajo al juego una cosa que no es Fortnite, que es demasiados poderes, demasiada locura que está sucediendo. Yo en lo personal he jugado muy poco el juego, sinceramente lo disfruto de manera muy casual y yo lo he disfrutado. O sea, los poderes se ven chéveres, o sea, hay cosas que hacer dentro del mapa. No sé, o sea, la actualización anterior que teníamos me gustaba, o sea, ya la había como que agarrado la onda y me parecía normal. O sea, estaba bien, estaba divertido. Esto sí se ha vuelto más acelerado, pasan más cosas. Pero no me molesta, o sea, yo he estado bastante bien con ella. No lleva mucho que salió, tuvimos un mantenimiento en el juego de, no sé, 20 horas. Y aún así, o sea, regresó y he estado bastante bien. Ya creo que ya nerfearon las alas de Icaro, que son estas que podemos ver. Porque creo que estaban medio OP. Pero está bien, o sea, de todas maneras siguen siendo muy entretenidos. O sea, y en el juego tengo entendido que ya han pasado así cosas súper guacky. No sé, o sea, hubo colaboración con My Hero Academia y también había poderes. No sé, va a haber colaboración con Avatar. Bueno, o sea, Avatar Korra y Avatar Aang. Bueno, creo que van a estar. No sé si Aang va a estar, supongo que sí. Pero Korra está en lo que es el extra del pase de batalla. No sé, cosas de Fortnite. El punto es, no veo el problema con cómo luce el juego. Tal vez sí está muy acelerado para algunos, pero aún así me parece que el juego es entretenido. Y al final de cuentas, o sea, creo que si no te gusta lo que está sucediendo actualmente en el juego. Puedes solo no jugarlo. O sea, puedes nada más esperarte a que termine esta temporada. No sé cuánto dura, pero no importa. O sea, solo puedes esperarte si de verdad te está causando mucho problema, que es así, con los poderes. Y o sea, técnicamente casi no necesitas usar armas dependiendo de lo que uses. No sé, creo que no importa. Si no te gusta, puedes tomarte un descanso. A final de cuentas, o sea, quien lo quiera jugar, lo va a jugar. Quien no, simplemente lo va a dejar.